Un gran día para todos donde quiera que se encuentren recordándoles que somos más que vencedores en Cristo Jesús así que hoy quiero que tú mismo proclames yo he vencido con la ayuda del Señor todo obstáculo y toda dificultad Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe póngase el escudo de la fe contra toda sechanza del maligno y venza todo dardo del enemigo que quiera lanzar contra usted desde que comienza el día hasta que se acuesta siempre recordando que el poderoso el ganador está con nosotros y él está todos los días con nosotros ayudándonos no baje el escudo de la fe la palabra poderosa recordando que Dios está contigo y él es tu ayudador y que la fe venza todo obstáculo declarando y convencidos de que tenemos la victoria así que en cualquier circunstancia o necesidad recordando siempre la palabra de fe si tuvieras fe como un grano de mostaza le dirías a esa montaña quítate le dirías a ese problema quítate en el nombre de Jesús y recuérdalo y proclámalo y entonces Jesús dijo y nada será imposible para ustedes así que vamos a orar con fe creyendo y proclamando la palabra poderosa de nuestro Señor sobre nuestras vidas porque Él está con nosotros y en nosotros el Dios todopoderoso nos ayuda y nunca nos dejará solos amén entonces cierra sus ojos ahí donde está y vamos a orar Señor te damos gracias en esta hora proclamamos poderoso Dios que tu palabra es verdad y que todo lo que pidamos en oración lo recibiremos y Señor así lo declaramos nos ponemos de acuerdo en oración para proclamar Señor protección sobre cada persona que nos está escuchando victoria Señor para vencer toda dificultad y todo ardo del enemigo que quiera lanzar contra nosotros hoy levantamos el escudo de la fe porque tú estás con nosotros Señor la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve por eso andamos por fe y no por vista y nos movemos por medio de tu Espíritu Santo dejando en tus manos cada vida que nos escucha cada familia la iglesia las naciones de la tierra Señor Israel y a Colombia en el nombre de Jesús Amén un feliz lunes Amén 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 Gracias.